Hablar de fibromialgia es uno de los temas más importantes porque este trastorno es el responsable de la mayor parte del dolor crónico en el mundo. Usted sabe que este es un trastorno demasiado frecuente, que de alguna manera se da mucho más frecuentemente en las mujeres que en los hombres, en una proporción de 4 a 1, y que existe un estudio de Dessley que demostró que hay una tendencia familiar en estos casos, de tal manera que en los pacientes cercanos existe una posibilidad 8.5 veces más frecuente de padecerlo que en la población general. En los síntomas junto con el dolor hay otros que son importantes de distinguir y los más reportados son tener fatiga, tener trastornos en el sueño con un sueño un poco reparador, tienen problemas en la memoria, problemas para recordar o para concentrarse, y quizás una cosa importantísima es que un grupo muy importante de estos pacientes con dolor tienen trastornos afectivos de ansiedad y de depresión que les provoca una inhabilidad muy importante para llevar a cabo su vida de trabajo o su vida social. Para hacer el diagnóstico, estos puntos que usted puede ver en esta gráfica deben de tenerse cuando menos 12 de estos puntos que se llaman tender points en inglés y que de alguna manera serán en las rodillas, en los hombros, en los codos, en la espalda y también en la cadera. Los síntomas además de los dolores y la fatiga y los trastornos del sueño es que viene acompañado de otras enfermedades, por ejemplo de dolor de cabeza, de problemas para dormir, de colon irritable y de fatiga a veces importante generalizada. Alteran muchísimo el trabajo de estos pacientes de tal manera que el dolor a veces les hace faltar a su trabajo e impacta importantemente en su ingreso económico y en sus relaciones sociales por inhabilidad que presenta. A su vez, el costo social también tiene un costo médico porque estos pacientes acuden mucho más a ver al doctor que a otros pacientes, pasan más tiempo en cama, tienen más gastos por medicinas, tienen más intervenciones quirúrgicas y tienen más costos en general desde el punto de vista médico. La causa de estos son principalmente que hay un neurotransmisor que se llama serotonina que se ha encontrado en una concentración muy baja en sangre y que esta sustancia que son las citoquinas aumentan durante el estrés crónico haciéndolos mucho más sensibles al dolor y a la depresión. El tratamiento se hace generalmente con antidepresivos de los más antiguos que son muy eficientes, por ejemplo la amintriptilina que se llama anapsique o triptanol que mejora el dolor, mejora la fatiga y corrige el sueño en la mayor parte de los casos. A su vez, los antidepresivos nuevos llamados duales como el simbalta que es la bloxetina y el milastiprán que se llama Ixel han demostrado que son eficientes. En este estudio con más de 300 pacientes se logró una mejoría no sólo del dolor sino de la calidad de vida de estos pacientes con simbalta. Estos nuevos medicamentos como son los que acabo de mencionar ayudan mucho en el sueño, mejoran mucho la rigidez que existe en la mañana y la funcionalidad social y laboral. La pregabalina está demostrado desde hace mucho tiempo que tiene una magnífica función en las neuropatías periféricas. Su nombre comercial es Lídica y en este estudio de más de 500 pacientes hechos por Crawford disminuyó el dolor, la fatiga, el sueño y la calidad de vida. Además tiene la virtud de que su prescripción no necesita receta médica. Existen otros medicamentos también que son muy importantes como el pindolol que es el bisquén que se utiliza mucho para la hipertensión arterial que también ha demostrado ser importante el medicamento para quitar estas molestias. Y otras sustancias que no están disponibles en México como es el pramitexole que también ha demostrado que funciona. Este aparato que usted ve aquí es una estimulación transcranial magnética que también en algunos casos se ha demostrado útil y que existen en algunas ciudades de México disponibilidad de acceso a él. La acupuntura no ha sido estudiada científicamente pero en algunos casos pareciera ser que sí quita el dolor puesto que estos pacientes producen endorfinas cuando se les pone la acupuntura. De los ejercicios siempre se ha dicho que es mucho mejor hacer ejercicio que permanecer en reposo y generalmente los estiramientos es el mejor de todos los ejercicios para evitar la fatiga, para que aumente la fuerza, para que quite el dolor. Generalmente también los analgésicos como el cetominofén y el tramador en combinación mejoran la calidad de vida. En general el automanejo de esto es muy importante. Hacer ejercicio, estirarse, hacer acuadrobics, hacer ejercicios de resistencia en principio son extraordinariamente importantes. También muchos pacientes no colaboran con el tratamiento puesto que el dolor les da cierta dificultad para llevar a cabo las indicaciones y recuerden que el ejercicio produce dolor pero a su vez produce endorfinas que quitan las molestias dolorosas y mejoran mucho el pronóstico de estos casos. Esta imagen es una imagen de cómo es el cerebro con dolor para que la gente no crea que esto es una cosa inventada por los pacientes sino que en realidad es un trastorno químicamente demostrado. Entonces la adherencia al tratamiento, el que el paciente participe, el que el paciente ayude en su recuperación es fundamental para que pueda recuperarse. Si usted deseara mayor información sobre este tema yo le sugiero que entre a mi página www.doctorfidel.com donde encontrará estas diapositivas que usted acaba de ver ahora un video igualmente sobre este tema y un artículo amplio sobre la revisión última sobre fibromialgia.